El tránsito en la carretera Panamericana Norte a lo largo de la Libertad es peligroso. Lo mismo ocurre en la sierra, en donde las principales vías de comunicación han sido afectadas por el desborde de ríos y quebradas, así como por huaicos y deslizamiento de piedras. Nosotros en transportes ahorita estamos teniendo problemas en todas las direcciones. Tenemos pase restringido a Chiclayo por el tema del río La Leche, tenemos pase restringido a Lima porque hay una quebrada que a la altura de Guarmey se ha activado, se ha llevado un kilómetro de pista y tenemos también, anoche tuvimos problemas aquí a la altura del peaje en Kiriguá. El gerente regional de transporte de la Libertad, Eber Cadennillas, detalló que hasta el momento más de 60 kilómetros de vías han sido destruidos. Mira, nosotros aproximadamente en la Libertad, a nivel de vías debemos haber perdido unos 60, 70 kilómetros en lugares plenamente identificados. Si tú solamente le calculas que el mantenimiento de una vía aproximadamente cuesta 100 mil soles, ahí está lo que te estoy diciendo. Como medida de prevención pidió a la población suspender los viajes de placer, y a los transportistas de carga pesada evitar circular por las vías afectadas. A la población que no hagan viajes innecesarios y que todo lo que es maquinaria se detenga en este momento, porque la maquinaria pesada, los camiones de carga pesada, están interrumpiendo las vías y cuando se atascan no dejan pasar a vehículos menores. Los gastos en reconstrucción de los tramos destruidos demandarán una inversión que supera los 10 millones de soles. Gracias. 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 Gracias.